Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a la cocina suburbana. En esta oportunidad vamos a preparar turrón turco o turrón de avena o torta madonna, como yo la conocía de chiquito. Muy pocos ingredientes, sin cocción, riquísima, un manjar. Van a ver qué fácil es hacerla y a todo el mundo le va a gustar. Vamos a necesitar 200 gramos de dulce de leche repostero. También 100 gramos de avena precocida tipo quaker, 50 gramos de manteca o margarina, 80 gramos de cacao amargo, que también puede ser el dulce, un paquete de galletitas y esto es a gusto, coco rallado para decorar. Muy bien, comencemos con la preparación. A los 200 gramos de dulce de leche le vamos a agregar los 50 gramos de manteca. Los vamos a mezclar muy bien hasta lograr una cremosidad uniforme. Incorporamos los 80 gramos de cacao. Quiero agradecer en esta oportunidad a todas las personas que miran mis vídeos y que tan gentilmente dejan sus comentarios al pie de cada uno de ellos. Si esta es la primera vez que ingresas a mi canal, por favor suscríbete, regálame un like. Esto va a ser muy importante para mí y muy bueno para el canal. Desde ya muchas gracias. Muy bien, continuamos con nuestra preparación. Y por último vamos a agregar la estrella de este turrón, que es la avena instantánea. Por ser el último ingrediente, vamos a incorporar muy bien y vamos a dejar reposar un par de minutos. No demasiado y que quede a temperatura ambiente, si no se nos va a poner muy duro para desparramarlo. Elegimos un molde, preferentemente rectangular, donde entren las galletitas a nuestra preferencia. Humedecemos un poco para colocarles el film. Esto va a ayudar a que no se muevan. Principalmente la primer capa, que es la más difícil. Después se hace ya más fácil al estar hecho compacto. Acomodamos las galletitas en la base y desparramamos una capa de nuestro preparado. Este va a ser el paso más difícil, ya que las galletitas de abajo están sueltas. Si vemos que se nos complica porque la mezcla se endureció, le damos un golpecito de microondas, no demasiado, simplemente para que se ablande y nos haga más fácil la tarea de desparramar en la mezcla sobre las galletitas. Así, capa sobre capa, vamos armando nuestro turrón turco o torta madonna. y otra capa más. Es fácil, no lleva a cocción de ningún tipo, no lleva a horno, no lleva a horno, no lleva a horno. Simplemente es unir como corresponde los ingredientes y ya tenemos esta mezcla maravillosa, exquisita. A nadie le va a dejar de gustar. Así, hacemos la última capa y ahora sí, vamos a envolver un poquito con el film que nos sobró y a la heladera. Dejamos reposar mínimo dos horas y ahora sí, nos preparamos a desmoldar. En una fuente tiene que salir muy fácil. Perfecto, ya está duro, es un bloque, pero no tanto, no es un turrón duro, tiene una consistencia blanda. Vamos a cortar, crocante, riquísimo. Amigos, familia, miren lo que es esto. Se te hace agua a la boca, es un manjar. Vamos a presentar un poquito. ¿Ven la consistencia? Lo que yo les decía, van a ver cuando se corte. Es duro, pero blando a la vez. Y crocante, la crocantez de la galletita no la pierde. Podemos agregarle coco en la parte superior. Esto ya es a gusto. Queda muy rico. Y aquí está, presentado. Muy fácil de hacer, económico, te va a sacar de apuros mil veces para un cumpleaños, para un té con amigos, con familia, para toda ocasión. Bueno, y así continuaremos haciendo cosas ricas para la familia todos los días. Hasta la próxima y muchas gracias.